Nunca penséis que un artista es siempre la luz de su sonrisa. Pues alguna vez, mientras camina, necesitará de vuestras caricias. Y hoy es vuestro aplauso el que llena nuestra vida. Muchísimas gracias. 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 ¡Ole! 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 suspira, aunque sea desde el cielo, cicatrizan las heridas que aparecen en mi sueño, y a veces se pone triste, sabe que él ha hecho de menos, y ha cariño, y se amará 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 cariño Y amando, y amar se aprende amando Y amando, y ya no siempre nada Y amando, te di lo que tenía Y amando, y ya no tengo nada Y amando, y ya no siempre nada Y si ama en la cara Que me ven llorando Y no sienten nada Y si ama en la cara Que me ven llorando Y no siempre nada Y a cariño Y a cariño Y a cariño Que me ven llorando Y no siempre nada Que me ven llorando Que me ven llorando Y si ama en la cara Que me ven llorando Y no siempre nada Y a cariño Que me ven llorando Y a cariño Y a cariño Y a cariño Gracias.